Pero así de todo nos ha faltado en este caso muchísimos más chispas. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento físico también, aparte los tácticos, técnicos y todo lo que ustedes queráis, pero físico donde nos falta un poquito de chispitas. Hemos perdido esa ventajita que habíamos cogido al principio de temporada y ahora físicamente estamos un poquito por debajo del nivel que algunos equipos tienen. Ha podido coincidir que una serie de jugadores quizás, por circunstancias, no están en su mejor forma. Hoy hemos hecho cinco cambios con respecto al miércoles y se han notado lo mismo. Si hubiésemos jugado los otros que hubiésemos estado, por lo mejor también hubiésemos jugado de la misma manera. Siempre es difícil en este caso calibrarlo, pero me temo mucho que tampoco hubiésemos cambiado mucho lo que es el signo general del partido.